Hola, mi nombre es Manuela Gaida y soy la personerita de primaria y de preescolar. Hoy quería darles un saludo muy grande a todas las mamitas del Código Conomogales. Les quería desear un feliz día de las madres. Espero que la estén pasando muy bien en casa con su familia. Ustedes son unas mujeres guerreras que siempre aguantan nuestras lloriqueas y nuestras peleas. Aunque nosotros nos portemos mal con ustedes, ustedes siempre nos perdonan porque son unas mujeres muy lindas para nosotros. Este día es muy importante para todos porque ustedes son unas mujeres que nunca podemos olvidar en el mundo. Son unas mamás que nos dieron la vida a este mundo tan maravilloso. Quería enviarles un abrazo y unos besos. ¡Chao! Hola, un saludo muy especial a todas las mamás del Código Conomogales. Muchas gracias por la labor tan magnífica que ustedes siempre hacen. Son los seres más importantes y más magníficos que hay sobre la Tierra. Y en verdad nosotros no sabríamos qué haríamos sin ustedes. Espero que hoy, en su día, puedan disfrutarlo al máximo y estén muy consentidas y regaladas. ¡Gracias, mamás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!